De Cuba y de La Palma, fraternales sonidos, con la cuerda y con la voz, cuartos son, son el son, vital y placentero, amorosito y cálido, son de sangre, son de hermanos, son lo que siempre será, son lo que siempre a través del tiempo. Qué bonitos los cristales que tiene usted puestos aquí, eh. Sí, a mí también, es un trabajo muy... Cristaleras también veo ahí, ¿no? Sí, espejos, cristaleras, lámparas. ¿Las cristaleras esas para qué se utilizan? ¿Para las casas, las viviendas? Sí, son cristales de colores que normalmente se ponen una ventana interna o externa por hacer que la luz pasando, recete todos los colores que tiene el cristal de color. Antiguamente se veía mucho en las iglesias, ¿también le hacen ustedes para la iglesia? Sí, todavía ahora. De todas formas, por las iglesias normalmente se usa una otra técnica que es el implomado. La técnica de eso es una técnica que se llama Tiffany, consiste en el poner una... cortar el cristal, ponerle una cinta de cobre alrededor de cada cristal y después soldar las dos cintas de cobre en el cual está el cristal cortado. Tiene mucho trabajo, ¿verdad? Sí, es un trabajo muy largo, pero también muy interesante porque es abierto y cada vez uno puede descubrir cosas nuevas en su mismo trabajo. Si tiene mucho trabajo, ¿es muy caro? Muy caro, no lo sé, siempre todo es relativo. Tiene cosas muy, muy, muy bonitas. ¿Con qué lo hace? Cristal, hilo de cobre, cinta de cobre, estaño, estaño de plata. Sí, la arena también, pero ¿ahí qué ponen? Sí, dicha. Una parte de la arena es compuesta de diferentes minerales, uno de esos son los silicatos y los silicatos en fusión dan forma de cristales. Sí. ¿Cómo es su nombre? Agustina. Agustina, bueno, pues mucha suerte, Agustina. Gracias, a la próxima. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. Pa' que lo goce, pa' que lo baile, mi son saldo son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. Ven conmigo, mamá. Ven conmigo, ven conmigo también. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. De Cuba te traigo el sabor, pa' que lo goce usted. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. Con el sabor matancero, ahí tiene mi trasero. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. Aquí se acaba este son, la nueva onda del cuarto son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. De Cuba te traigo un son de la mano del cuarto son. Bueno, estamos aquí con Carmen y María Isabel, que ellas son roseteras. Eso tarda mucho en hacerlo, ¿verdad? Bueno, depende del tamaño de la roseta y del trabajo que le demos a la roseta. Porque hay más pequeñas, más laboriosas o menos laboriosas. Por ejemplo, esta es muy laboriosa. Qué bonita esa, ¿no? ¿Eso para qué se utiliza? ¿Para ponerlo en las mesas? Sí, para hacer caminos de mesa. También se adornan, se ponen incrustadas en la tela, que queda muy bonita. Echas una flor. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, ha invertido en hacer este? Esta se lleva bastante. Esta tarda por lo menos tres días para hacerla. ¿Y usted cree que la juventud ahora va a tardar tres días para hacer una roseta de esas? Desde luego que no. Y además, con esto no se puede vivir. O sea, con esto no... Esto lo hacemos nosotros porque lo llevamos de tradición familiar. Desde mi abuela, mi bisabuela. De hecho, el pique que yo tengo es de mi bisabuela. Y porque nos gusta trabajarlo, pero porque ganemos dinero, ¿no? Bueno, María Isabel y Carmen, que tengan mucha suerte. Muchas gracias y hasta luego. Tres mujeres, las pregonas, a sus siete y las moleras. Son cantoras de España que tenemos con orgullo y pasean nuestros cantos. Bueno, esta señora que viene con nosotros en todos los stands de la artesanía de Arafa, usted... Es que yo les vengo aquí a traer clientela. ¿A usted qué le parece la feria? Preciosa. Además, tienen cosas muy originales. Porque este pupitre está original. Mira, los almuerzos, mira, estos son preciosos. ¿Lo ves? Mira qué bonito. ¿Qué es lo que tú utilizabas antes? Para medir el grano. Esto era para medir el grano, para hacer los cambalaches esos que hacían... ¿Cómo es? Hacían el trueque. El trueque. El trueque. ¿Y esto para qué era? También para medir las medidas de la cuartilla y eso. ¿Y esto sabes para qué era? Pues no, yo no. Pues esto, antiguamente, se hacía con dos pencas, las cañitas y era para coger los pájaros. Ah, como un falsete. Un falsete. Está muy puesta en esto de artesanía. A mí es que me encanta, la artesanía me encanta. ¿Su casa debe estar llena de cosas artesanas? Sí, pues sí me gusta todo, todo me gusta. Porque mira, el trillo, cuando yo era pequeña, me montaba encima del trillo para trillar la cebada. Cuando se trillaba el trigo, entonces se ponía el buey delante o la mula, lo que tuviera, y entonces te montabas encima del trillo y eso disfrutaba uno con eso. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Goya. Goya, pues mucha suerte Goya y muchas gracias por esas declaraciones, porque nos está haciendo pasar un rato agradable. Pues encantada. Venga, hasta luego. Adiós.